hola amigos y amigas bienvenidos a un programa más de come bien estoy segura de que ya me estabais esperando a ver qué receta rica traigo hoy pues hoy os traigo una receta que está muy rica y es muy sana ahora cuando os diga los ingredientes ya veréis que es muy sana y también que es muy fácil de preparar así que todos los que os estáis iniciando en este maravilloso mundo de la cocina apuntaros esta receta que os saldrá fijo mirar los ingredientes tengo aquí calabacín también vamos a necesitar puerro zanahorias y luego patata cebolla y unos ajitos y también vamos a necesitar sal negra bueno pues comenzamos a hacer una crema de verduritas de acuerdo vamos a poner primero el agua a calentar para cuatro personas pues será necesario más o menos un litro de agua y es lo primero que hacemos porque entre que hierve y tal ya nos da tiempo a apelar y a preparar el resto de alimentos le ponemos un poco de sal y un poco de aceite ahí y lo dejamos a hervir y mientras vamos a empezar a picar todos los ingredientes a ver la zanahoria por ejemplo es lo primero que cogemos porque quizás es lo que más tiempo de cocción le lleva y no hace falta que lo cortemos de una manera especial en así a trozos pues que no sea ni muy chiquitines ni tampoco muy grandes porque entonces sí que le llevará mucho tiempo cocerse normalmente la gente las verduritas a lo mejor las hace primero en una sartén y luego ya las pasa a la cocción y eso pues es un error porque unos alimentos que de por sí son saludables los estamos estropeando añadiendo las grasas bueno pues como ya tengo esto lo vamos a echar aquí en la olla que el agua está empezando ya a hervir por aquí muy bien y vamos a continuar picando vamos a ir con la patata y tampoco hace falta que la cortemos de una manera especial ahí como queramos y bueno lo que os comentaba también a estos purés mucha gente pues a lo mejor los hace con queso con mantequilla o les añaden nata y es un error como el anterior no como el que he comentado antes de freír las verduras es verdad que va a tener más sabor un sabor más fuerte pero pierde toda la salud del alimento no entonces tenemos que procurar evitar estas salsas y bueno pues acostumbrarnos a los sabores que tienen los vegetales que son sabores muy ricos además en el puré como va todo mezcladito la verdad es que está delicioso no es como tomarlo de manera individual sabéis lo que os quiero decir sino que coge un sabor muy rico ya veréis ya veréis luego que os va a gustar mucho bueno vamos a seguir picando por ejemplo la cebolla y los ajos es lo siguiente que vamos a poner el ajo así un poquito a la mitad y listo para adentro sin complicaciones y la cebolla también la ponemos y oye que me queréis mandar una receta que queréis hablar conmigo lo que sea pues sabéis que lo podéis hacer en internet a través de contacto arroba cpm puntocom punto es de acuerdo y ahí nos podéis comentar lo que queráis añadimos esto también aquí y vamos con el puerro el puerro yo ya lo tengo aquí limpio pues sabéis que hay que quitarle esta parte de aquí y quitarle bueno pues un poco las hojas porque sabéis que es más grande y entonces lo cortamos a mitad por la mitad de esta zona que tiene las hojas le pasamos bien agua y hay que abrirlo un poquito y mirar que no tenga restos de arenilla porque por aquí se cuela y entonces por eso hay que cortarlo pasar agua y mirar bien que esté bien limpio que no haya ninguna piedrecita y lo vamos a poner también dentro veis que es una receta realmente muy sencillita y ahora vamos a coger los calabacines tengo aquí dos y medio pero ahora solamente voy a utilizar dos de acuerdo y podemos ponerlo con la piel o sin la piel como a vosotros más os guste yo hoy lo voy a poner pues sin la piel y el calabacín bueno pues tiene unas propiedades que a mí me gustan mucho porque no tiene prácticamente nada de grasa también tiene muy poquitas proteínas e hidratos de carbono tampoco tiene muchos es sólo agua por así decirlo vitaminas y minerales de vitaminas tiene la c y algunas del tipo b y después los minerales el más importante que tienen es el potasio el potasio tiene un montón de funciones en nuestro organismo muy complejas y muy importantes y bueno se puede resumir que conduce por ejemplo los impulsos nerviosos en nuestros nervios ayuda a que pase bien la información también ayuda a la contracción y relajación de los músculos y actúa bueno en muchos procesos metabólicos también regula la presión arterial y es muy beneficioso el potasio y el calabacín pues lleva mucho potasio lo añadimos aquí y voy a picar y añadir el otro también terminamos de añadir nuestro calabacín removemos un poquito y lo voy a tapar porque ya está lo vamos a dejar hirviendo de acuerdo en principio más o menos pues puede ser como una media hora pero en cuanto yo pinche con un tenedor en las verduritas y vea que ya están hechas pues no hace falta que siga que siga calentándose lo más importante la zanahoria y la patata son las que más tiempo les lleva a cocerse entonces esas son las que tenemos que mirar de acuerdo no las otras y ahora vamos a hacer el calabacín este de aquí lo vamos a rehogar un poquito en una sartén y le vamos a poner un poquito de aceite el calabacín tiene mucho agua y tiende a absorber mucho el aceite entonces no quiero poner mucha cantidad de acuerdo porque podemos estar echándole aceite y aceite y el calabacín sigue chupando y chupando y absorbiendo y lo ponemos a calentar muy bien y esto pues lo cortamos quitamos esta parte y esta piel la voy a dejar aquí aparte porque luego a lo mejor la voy a necesitar para la decoración entonces no la tiro y ahora lo vamos a picar en trocitos chiquitines esto va a ser para bueno pues un modo de decoración o a modo de picatostes que a veces a lo mejor utilizamos pues esto va a hacer el mismo efecto para que tenga trocitos que poder morder y algo de gracia así que la picamos en cuadraditos chiquitines y ahora estos circulitos que hemos hecho pues los partimos así y hacemos cuadraditos mirar esta crema la verdad tiene una ventaja muy buena y es que a lo mejor yo he hecho repollo cocido y me ha sobrado un poquito pues se lo puedo poner me han sobrado unas judías pues se las puedo poner nos da variedad y nos hace que bueno podamos aprovechar pues restos de comida que de otro modo pues a lo mejor y vamos a congelar y vamos a tirar no sabíamos que hacer con ellos pues para adentro y así también le dan saborcito y gustito y yo he puesto estos ingredientes pero a lo mejor le podéis poner espinacas le podéis poner brécol le podéis poner calabaza en lugar de calabacín de acuerdo y a mí también me gusta bastante ponerle a lo mejor hay una verdura que no me gusta especialmente bueno pues se la pongo al puré y así acostumbro mi paladar al sabor de esa verdurita y como sabéis que hay que consumir todas las verduritas pues es una manera ideal de poder tomarlas bueno pues dejamos esto aquí nada cinco minutitos que se dore un poquito tampoco tiene que estar muy muy hecho y ya estarán listo le voy a poner un poquito de sal así un poquito por todo y ya veis medio calabacín depende del tamaño pero no hace falta más bueno y mirad ya tenemos aquí nuestro calabacín preparado veis como se ha dorado un poquito bueno pues este es el punto ideal que tiene que coger de acuerdo y vamos a picar un poquito la piel esta de calabacín que apartamos antes lo intentamos hacer así bastante recto y esta primera la desechamos de acuerdo y vamos a hacer unas cuantas tiritas que sean finitas y esto es para decorar después el plato vale y mientras las corto os recuerdo que podéis entrar en internet y apuntaros a una serie de cursos que son gratuitos y que muchos de ellos hablan de salud aunque hay varios temas entonces la página es ofrece cursos.org muy bien hacemos una más por si acaso que nunca se sabe y las dejamos aquí apartadas y como veis también tenemos el puré ya nuestra cremita terminada está cocido y entonces ahora lo que tenemos que hacer es triturarlo de acuerdo lo vamos a triturar de modo que no quede ningún grumo que quede bien bien desecho todo y no eso bueno y esto ya está huele fenomenal a ver voy a retirar esto por aquí y vamos ya a colocar nuestra crema en el plato mirar muchas veces colamos los purés verdad bueno pues este en principio no es necesario si le ponemos la piel o a lo mejor el puerro queda muy fibroso entonces sí pero si no no hace falta así que hoy no lo vamos a colar yo prefiero no colarlo porque cuando lo cuelas le quitas fibras le quitas propiedades entonces si utilizamos alimentos que estén tiernos pues mejor y colocamos aquí mirar qué color naranja más bonito tiene y esto es suficiente de momento y le vamos a colocar en el medio el calabacín aquí un poquito a ver uno más ahí ahí y le vamos a poner la sal negra que es flor de sal la flor de sal a mí me gusta mucho se utiliza sobre todo para decorar hay que ponerla ahora es el momento ideal no al final de todo porque tiene unas propiedades que hace que se deshaga muy rápido pero lo que me gusta de ella es que se recoge de manera tradicional de manera manual y no pasa por ningún proceso industrial de acuerdo veis qué bonita queda le ponemos así un toque de sal y también vamos a poner y ponemos uno aquí ponemos otra tirita aquí y por ejemplo otra aquí bueno pues veis qué bonito queda dan ganas de comerse lo verdad y yo que lo estoy oliendo más todavía bueno pues me lo llevo allí en nuestra mesa de presentación porque hemos ya finalizado nuestro programa espero que os haya gustado a mí la verdad las cremitas me encantan y sobre todo por la noche es una cena muy ligera y muy beneficiosa y os voy a dejar antes de despedirme con una frase porque sabéis que nos gusta acabar con bueno pues un consejo o alguna frase bonita y la de hoy dice lo siguiente no vivas sólo por vivir disfruta lo que haces y aprende a compartir para así poder enseñar a otros a vivir que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo programa de como bien yo os espero chao chau Gracias por ver el video.